En el Colegio Vallinclán, cada curso desde el Club de Convivencia, nos proponemos un reto que implique a todo el alumnado, a las familias, al profesorado y al barrio en general para conseguir el mundo que queremos. Este curso estaban muy concienciados y concienciadas sobre la crisis del coronavirus, no querían que se volviera a repetir, y conscientes de que es una pandemia derivada, que podemos también decir, del deterioro medioambiental y de lo mal que tratamos en general al planeta, han decidido trabajar para luchar por un mundo mejor y en este caso nos hemos inspirado en la figura de Wangari Matai para hacer un cinturón verde en vivo. Han creado un vivero en el colegio, han regado, han plantado y han trabajado muy duro para conseguir nuestro reto inicial, que eran mil árboles. Y orgullosas y orgullosos, podemos decirlo, que esos mil árboles se plantarán en los montes de vivo.